¿El técnico interino Leo González seguirá con la Vinotinto? ¿Será Becasez el nuevo técnico? ¿Será Miguel Ángel Ruso? ¿O habrá un tercero a la vista que podría ser el nuevo técnico de la selección venezolana? De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaenLínea.com. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos en mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este canal. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá todos los días. Vamos a revisar la realidad, la actualidad del banquillo Vinotinto. Y tenemos que empezar por ahí. ¿Está confirmado Leo González para continuar en la triple fecha de octubre? Sí. Leo González, el técnico venezolano, el técnico actual, el técnico interino de la selección venezolana, está confirmado y estaría confirmado para seguir adelante con la selección venezolana en la próxima triple fecha de octubre. Esta información la confirma el periodista Tommy Arguelles, que cercano a la fuente lo pude conversar con él y pude contrastarla por otros lados y esto es lo que se ha confirmado a esta hora, a la hora de grabar este programa. Leo González seguirá frente al vino tinto al menos por la siguiente triple fecha que asegurará en octubre. ¿Qué sería lo coherente? Que siguiera el resto de las eliminatorias. Eso sería lo coherente y eso sería lo deseable. Que siguiera Leo González en las próximas, no solo triples fechas, sino también en los seis partidos restantes. Ahora bien, si no sigue, si no pasa como pasó con Argentina, que escalón y entró como técnico interino y continuó el resto del proceso, si no sigue Leo González, bueno, son tres las opciones argentinas. Son tres que al final se reducen a dos, porque hay una opción y empecemos por ahí. Empecemos por este. El señor Sebastián Becacese. Sebastián Becacese, el de Defensa y Justicia, el técnico de Defensa y Justicia en la Liga Argentina, se ha dicho que ha sido contactado, de hecho él mismo confirmaría, confirmó que ha sido contactado por la Federación Venezolana de Fútbol, pero no estaría realmente en los planes de la Federación Venezolana de Fútbol. Pudiéramos descartarlos y ojalá sea descartado, porque no creo que sea el técnico que necesita en este momento la selección venezolana, pero lo que sí es cierto es que van por un técnico argentino. De todas, todas será un técnico argentino. ¿A qué responde estos intereses? ¿Que sea un técnico argentino? Bueno, es algo que habría que revisar y es algo que tendrían que responder los que están buscando en ese mercado argentino. Pero son dos nombres los que sí están dentro de la agenda y son dos nombres los que inclusive la Federación Venezolana de Fútbol ha negociado y son argentinos los dos para ingresar y formar parte del banquillo de vino tinto en un proceso, en un proyecto que sería entonces a partir de los seis últimos jugadores de la eliminatoria y para el proceso al siguiente mundial. De eso, ¿de quiénes son? Vamos a seguir hablando de esto. Juega en línea te ofrece las mejores cuotas deportivas. No busques más en otro lugar. Juega en línea es tu mejor opción. Regístrate con el código naranjazos y reclama el chat tu free bet de 10 dólares. Juega en línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres. Ingresa ya a juegaenlinea.com y disfruta la pasión de ganar. Y ya lo sabes, juega con responsabilidad es lo más importante. Bueno, sigamos. ¿Quiénes son los otros dos nombres? Pues bien, sí, el que más se dice y el que tendrían acordado es el siguiente técnico argentino, Miguel Ángel Russo. Sí, es el técnico que tienen acordado, que tienen listo, que tendrían ya listo para ingresar a la selección venezolana de fútbol o para dirigir la selección venezolana de fútbol. Pero el técnico Miguel Ángel Russo, aparte de que en lo personal analizo y considero que no es el técnico ideal para la selección venezolana de fútbol, aparte de que viene de tener no una buena temporada con Boca, por no decir una mala temporada con Boca Juniors, el técnico Miguel Ángel Russo tiene algunos problemitas personales que debe resolver antes de poder vestirse de vino tinto. Y este técnico, ojalá no sea, no creo que sea la elección ideal para la selección venezolana de fútbol, si Leo González no continúa y realmente se convierte en un interinato ahora de seis partidos. Miguel Ángel Russo, en todo caso, es el elegido, el número uno que tiene la Federación Venezolana de Fútbol, el que ya tendrían acordado, que ya tendrían los términos acordados y el que ingresaría y el que sería entonces el técnico de la vino tinto después de esta triple fecha. Pero aparece un nombre en las últimas horas, en esta última, en esta semana, que no se ha hablado mucho, pero que aquí tenemos que compartirlo y lo hablamos en el live del viernes. Y es José Pekerman. Sí, el técnico José Pekerman, el que habrían acordado antes, en aquella época, antes de traer a José Peseiro y cuando se había acordado también con San Paoli, José Pekerman, que en ese momento había dicho que no por los momentos que habría dicho más adelante, puede que sí, pero en este momento al final dijo que no, pudiera ser entonces el que se montaría en el banquillo vino tinto. José Pekerman suena con muchísima fuerza para ser el técnico de la vino tinto, sobre todo si Megrana es el ruso, no se logra concretar. Ya habría acuerdo, ya habría negociación, ya habrían algunos acuerdos adelantados y yo creo que si Leo González no continúa, definitivamente José Pekerman sería, por lejos, por lejos, la mejor opción que pudiera tener el banquillo venezolano, si se trata de un técnico de la región, si se trata de un técnico argentino y se trata de un técnico extranjero para ingresar en un proceso que pudiera ser muy interesante. Ojo, José Pekerman va a exigir, va a exigir estructura, va a exigir recursos para poder trabajar bien y para poder ofrecer él unas expectativas o algunos objetivos que seguramente también le van a pedir a él. Entonces, José Pekerman, anótenlo ahí, ténganlo ahí pendiente, pudiera ser el técnico de la vino tinto tras la salida del interinato de Leo González. A nombre de juegaenlinea.com, llegamos hasta aquí en esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, mis redes sociales, arroba naranjazos, recuerda que en arroba naranjazos en Instagram estamos sorteando una camiseta de la vino tinto de Joseph Martínez, cortesía de arroba 85 Corner. Pendientes de eso, el link aquí abajo para que te registres en ese sorteo y por supuesto aquí abajo también el registro para juegaenlinea.com con el código naranjazos con el que puedas obtener 10 dólares de free bet de bono de bienvenida. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Nos vemos.